Este es un breve informativo de Noticias 12. Reporta un niño fallecido en Jalapa por las fuertes corrientes y una persona desaparecida en Chontales, y es que las lluvias continuarán en las próximas horas en el territorio nacional, debido al ingreso de la onda tropical número 7. Continúa el aumento de contagios por COVID-19, según informe del Ministerio de Salud, en la última semana reportaron 61 casos. Algunos negocios turísticos en Nicaragua están aceptando el bitcóin como moneda de pago. Policía confirma que un estudiante del Colegio Bautista amenazó con atentar contra la vida de los estudiantes. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.